El pasado 14 de julio, la empresa pública chilena, fábricas y maestranzas del ejército, Famae, anunció la firma de un contrato con la empresa turca Aselsan para el mantenimiento y recuperación de carros Leopard 2-4. La noticia no es el ejemplo de la pujanza de la ambiciosa industria de defensa turca, sino que Chile cuente con los que probablemente sean los mejores carros de combate del continente. Es el resultado de que sus fuerzas armadas aprovecharon un momento muy especial de la historia, la liquidación de los arsenales occidentales tras el fin de la Guerra Fría para convertirse en la mejor equipada gracias a planes coherentes y bien pensados. Es por esto que en el video de hoy vamos a ver cómo Chile hizo para convertirse en el ejército más eficiente de toda América. Pero antes de empezar el video me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. En una situación regional de escasos gastos de defensa, como vease el caso de Argentina, Chile es un ejemplo muy particular porque sus planificadores sí percibieron la necesidad de contar con unas fuerzas armadas capaces. Las fronteras del norte de Chile actual fueron trazadas a partir de la victoria militar de la Guerra del Pacífico. Chile se enfrentó entonces en solitario a Perú y a Bolivia, a lo que fue su victoria militar arrebató territorios y dejó un agravio histórico, especialmente doloroso en el caso de Bolivia por perder su única salida al mar. Las disputas con Argentina por los límites de las aguas territoriales en el canal de Beagle tuvieron dos episodios especialmente intensos, uno en 1898 y otro más reciente en 1978. La lección histórica es que los agravios del pasado pueden convertirse en conflictos del presente y que los países agraviados pueden unirse en alianza. La respuesta de Chile tenía que ser mantener unas fuerzas armadas capaces de defender el país, enfrentando a sus enemigos en solitario. Durante décadas, el secreto de las Fuerzas Armadas de Chile tiene un nombre, Ley Reservada del Cobre. Se trata de una ley promulgada originalmente en 1958, precisamente tras una crisis con Argentina, que establecía que un porcentaje de las ganancias del país por la explotación del cobre debía estar destinado a la compra de material militar. La ley recibió innumerables reformas, perdió su carácter reservado o secreto solo en la década pasada. La financiación continuada de las Fuerzas Armadas chilenas, gracias a una fuente de divisas, tuvo posiblemente un papel relevante en la transición a la democracia chilena. Sirvió para tener a los militares ocupados en asuntos estrictamente relativos a la defensa internacional. Algo parecido se dijo en España, sobre los programas de defensa que permitieron en los años 80 dar al Ejército del Aere y a la Armada, especialmente un gran salto de capacidades, con la incorporación de los aviones F-18 y el grupo aeronaval liderado por el porta aeronaves Príncipe de Asturias. Pero la voluntad de tener unas fuerzas armadas capaces y la disposición de fondos no era garantía necesaria para contar con unas fuerzas armadas equilibradas y con medios suficientes. El caso chileno fue posible porque aprovechó el flujo de material de segunda mano que los ejércitos de Europa liquidaron como dividendos de la paz tras el fin de la Guerra Fría, a la vez que se hacían puntuales compras de materiales nuevos. Al contrario de otros países, cuyos planificadores se deslumbraban con la tecnología avanzada, en Chile entendieron que los aviones de combate tenían que estar respaldados por eso que se llama multiplicadores de fuerza. En el caso chileno, viendo las enormes distancias de norte a sur del país y la existencia de la cordillera de los Andes, era más fácil de entender. La FACH se optó de tres aviones cisterna Boeing KC-135 para realizar reabastecimientos en vuelo. Como no, esos aviones se compraron de segunda mano. Más llamativa y también una de las más recientes compras es la de los aviones E3D Sentry de alerta temprana y mando y control. Se trata igualmente de aviones de segunda mano, pero que proporcionan unas capacidades que pocas fuerzas aéreas de todo el mundo tienen. El resultado final es una FACH capaz de vigilar el espacio aéreo con sus propios medios, estalecer patrullas de combate con sus casas y mantener los aviones participantes por largo tiempo en vuelo. El caso de la Armada de Chile es bien parecido a la de la FACH, que es con una combinación de elementos nuevos y de segunda mano. La fuerza de combate de superficie la forman ocho fragatas, todas de segunda mano y compradas a Reino Unido, Holanda y Australia. En el último caso se trata de dos fragatas, clase Oliver Harzard, de construcción estadounidense. El rompecabezas logístico que debe afrontar la Armada de Chile, tratando de mantener tantas series cortas de fragatas de orígenes diferentes, no es la situación deseada originalmente. A finales del siglo pasado, la Armada de Chile aspiró a través del programa Tridente a contar con fragatas de construcción nacional que permitieran, además, dar un salto en la industria naval local. Pero los efectos de la crisis económica de turno acabaron con los planes de compra de fragatas de construcción nacional. Solo los planes de compra de submarinos franceses Scorpene, por su importancia estratégica, siguieron adelante. Los siguientes planes chilenos fueron más modestos. Los astilleros locales hicieron cuatro patrulleros oceánicos de la clase OPB-80. Ahora el programa Escotillón 4 comprende la construcción de dos buques de asalto anfibio de casi 8.000 toneladas de desplazamiento. Se trata de un diseño de la empresa canadiense Bar Marine. El camino recorrido quizá permitirá en un futuro los astilleros chilenos alcanzar el hito de construir fragatas para su armada. El dolor de cabeza de mantener operativas ocho fragatas de cuatro diseños distintos debe haberse convertido seguramente en un incentivo poderoso para no repetir esta experiencia. Por último, el Ejército de Chile también fue beneficiario de las decisiones de los planificadores europeos de liquidar los arsenales de sus ejércitos. Los militares de Alemania, Bélgica y Holanda hubieran decidido algo diferente, pero en la euforia posterior a la caída del muro de Berlín, bastantes decisores europeos llegaron a la conclusión que con la llegada del fin de la historia ya no se producirían conflictos convencionales de alta intensidad en Europa, que requirieran también fuerzas acorazadas. En Bélgica y Holanda decidieron sentir que sus fronteras ya no iban a haber amenazadas nunca más, por lo que se deshicieron de todos los cargos de combate que tenían. Por ejemplo, en Alemania heredaron más de 2.000 cargos de combate Leopard 2 que dejaron de tener utilidad tan pronto se disolvió la Unión Soviética y los soldados rusos quedaron al otro lado de las fronteras de Polonia y Bielorrusia. De hecho, la estrategia Alemania fue ceder material a Polonia para que se defendiera de la frontera oriental. 234 Leopard 2 a 4 llegaron a Chile junto con otro material blindado de Bélgica y Holanda. Los cargos de combate fueron acompañados por vehículos de combate de infantería alemanes Marder y blindados de transporte de tropas YPR 765 y los M113. Esto le permitió al ejército de Chile constituir cinco brigadas mecanizadas bastante equilibradas, tres de estas ubicadas en las regiones áridas del norte del país, otra brigada está en el centro del país y la quinta y última está en el sur. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo. Si quieren apoyar al proyecto tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal que son John Ceballos, Luis Alberto Navarrete, Franco, Kevin Jonás, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar, Vango Vango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles espero que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo.